A menudo, se piensa que las noticias le interesan únicamente a las personas adultas. Hoy, los jóvenes somos actores directos del desarrollo de las sociedades. Tenemos una cercanía natural con las nuevas tecnologías y, por lo tanto, con el mayor acceso a la información. Como joven estoy comprometida con el destino de mi ciudad, mi país y el mundo. Nada de lo que ocurra a mi alrededor me resulta indiferente. Por eso estoy aquí. Soy Daniela Paul y mi misión es informar con responsabilidad e independencia. Bienvenidos. Esto es Telepaís.